Ahí nos va el segmento de la legalización de las drogas en mi rico Perú. ¡Dale! Estamos en el centro de la Ciudad Blanca, en la Plaza de Armas, con el tuturuto atrás y toda la catedral. ¿Por qué? Porque queremos saber la opinión de la gente acerca de un tema que se está tratando mucho últimamente, la legalización de la marihuana. ¿Qué opina la gente? Sí, así que vamos por ahí a preguntar. ¡Dale! ¿De dónde te vienes y por qué estás tan apurada? Los políticos han estado hablando últimamente de legalizar la marihuana. ¿Tú qué opinas acerca de eso? No sé, me parece que reduciría el consumo ilegal. O sea, ¿tú consumes? No, pero me parece que no habrían tantos problemas. Los chicos no hablarían tan ilegalmente. Ah, ¿tus amigos son los que consumen? Sí, sí, sí. Me parece. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, sí voy para medicamento. Y aparte de que la juventud ahora está consumiendo mucho eso. Hay demanda de la gente, entonces hay que ponerla ilegal. Es para un bien. No. Mira si consume, no sé. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Qué chévere que la legalicen. ¿Ah, eres consumidora? Poco. ¿Ah, él es el consumidor? Sí. Que bajen los precios, es tu idea. Claro. ¿Qué opinas acerca de la legalización de la marihuana? Que no, no le deben de legalizarse. La marihuana puede ser consumida, pero tiene sus métodos. ¿Tienes métodos para consumir tú? ¿Qué métodos tienes para consumir? No, métodos no, o sea, formas. ¿Una forma de consumir cuál sería? Adecuadamente no lo pueden hacer, o sea, excesivamente. Pueden tener sus momentos. ¿Tienes soledad en la calle Mercaderes como hoy? ¿Es un buen momento para fumar? No. ¿Tu amiga es consumidora? No habrá que ver. Tenía pinta, por eso ahí se le pregunta. Claro, hay algunos que tienen sus métodos que sí y no, pero para mi parecer no. Table que la marihuana que se legalice. ¿Y dónde te voy a votar? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Políticos hablan de legalizar la marihuana. ¿Tú qué opinas? Fácil, sí, mejor. No, pero sería chévere que la legalicen. Como ya no es prohibido, ya no va a ser nada nuevo. Estoy en contra de eso. Si habría más consumidores, sería casi común. ¿Dónde eres? Del País Vasco. Del País Vasco de España, joder. A ti sí te puedo hacer esta pregunta porque en Europa las cosas son diferentes. Acá en Perú están hablando un poquito acerca de la legalización de la marihuana. ¿Tú qué opinas acerca de eso? A mí me parece bien, que hombre, así se evitaría mucho tráfico de drogas, de contrabando y demás. En España se consume mucho desde hace muchos años. La banda está regulada, se vende finalmente en ciertos locales y se puede consumir solamente en esos locales. Sí, sí, en España hay un número de grupos de gente que tiene contacto entre ellos y medicina terapéutica, vamos. ¿Tú qué opinas? Si hubieras paja, pues, ¿no? ¿Funcionaría aquí en el Perú? No, porque hay más los drogos. ¿Pero si legalizan más los precios? No, al contrario. En Argentina hay un movimiento parecido, que es una revista que se llama THC. Intentan legalizar la droga, pero es contraproducente. ¿Por qué? Porque luego el Estado regularía la producción de drogas y eso aumentaría sus precios. Sería mucho más difícil llegar hacia ellos, ¿entiendes? Está mal, pecho mal. ¿Tanto drogo que haya? ¿Para qué más? ¿Para qué? Ya está legalizado ya. ¿No vas a votar por Toledo, que dice que quiere legalizar esa vaina? No, sí voy a votar por Toledo. ¿Legalizar peor las drogas? ¿Legalizar? ¿Sabes tú? Porque él es alcohólico. Yo te conozco como que te estoy haciendo la competencia. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Tú no vas a ayudar con esta vaina. Acá la gente es chéere. ¿Qué opinas acerca de la legalización de las drogas? Ay, 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 es algo bien complicado, ¿no? ¿Sí o no? A veces sí y a veces no. ¿Ah, eres consumidor? No, 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 nada que... No sé qué podría decirte. Para algunos les conviene, para otros no. Bueno, en lo personal a mí no me importa. Yo sé que mis chicos chéveres son chicos chéveres sanos. Invita a todo el público chévere a ver contacto urbano los sábados a las 3. Ay, ay, ay. Los sábados a partir de la 1 arranca la programación, recontra chévere. Y luego a las 3 de la tarde no pueden dejar de ver contacto urbano. Ay, ay, ay. Así que ya saben, para toda la gente chévere también se tiene que prestar para contacto urbano. Toda la gente chévere que hace contacto urbano. Y ya sabemos lo que piensa la gente de Arequipa acerca de este tema. Y para la próxima semana tendremos una pregunta aún más incómoda. ¿O tendría que decir, más chévere?